¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your first text too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On replay ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día I can read your mind Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí se podía ser el amor Por telepatía La luna está llena Mi cama vacía lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente te la volaría de noche de día de noche de día you know i'm just to fly away if you wanted you could take a private plane a kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando you know i got a lot to say all these voices in the background of my brain y me dicen todo lo que estás pensando me imagino lo que ya estás maquinando quien nos diría que se podía hacer el amor por telepatía la luna está llena mi cama vacía lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente te la volaría de noche de día de noche de día la luna está llena mi cama vacía lo que yo te haría si te gustan de noche de día de noche de día la luna está llena mi cama vacía lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente te la volaría de noche de día de noche de día y la palabra may God ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente Te la volaría de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written out of your first text too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe ¿Quién no diría que se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día I can read your mind ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Y no, I'm just to fly away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día La luna está llena, mi cama vacía Quiero ver Que se podía hacer el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía